La desconcertante decisión de Donald Trump de reconocer a Jerusalén como capital del Estado de Israel ha desatado una tormenta en Oriente Próximo. Esta vez la habitualmente cautelosa diplomacia estadounidense en la región se ha quebrado y lo ha hecho por dos motivos. No sólo porque la decisión de Trump ha logrado por vez primera en mucho tiempo unir a muchos países distintos, ya fueran árabes o no árabes, sumníes y chiíes, pobres o ricos desde Indonesia y hasta Mauritania, sino porque por vez primera se crea un precedente, se sienta un precedente cuyas consecuencias en este momento son muy difíciles de evaluar. No es verdad que haya ardido la región, como dijo el otro día Erdogan o Hamas. Tampoco es verdad que se haya desbordado esa violencia siquiera en Palestina. Pero por supuesto no se ha cumplido el motivo por el cual se ha tomado esa decisión según Trump, que era reactivar los acuerdos de paz dañados desde tiempo atrás. La primera y segunda intifadas, es decir, el levantamiento popular de los palestinos de Gazi Cisjordania contra Israel, causó muchísimos muertos a partes desiguales entre Israel y Palestina. El 8 de diciembre pasado, el viernes pasado, Ismail Hanilla, el líder de Hamas, quiso que hubiera un día de furia y que comenzara la tercera intifada palestina. De hacerse esta efectiva, lo previsible es que esos muertos vuelvan a repartirse a partes desiguales. Es decir, que la posibilidad de la paz mengue aún más de lo que ya está.